Desde hace tiempo que estamos tú y yo viéndonos Y nadie lo puede saber Sin darnos cuenta nos fuimos envolviendo Tú dime qué vamos a hacer Si quieres conmigo mami que sea solo por un rato Que nuestros secretos sean cómplices del placer Estoy sin contrato, no perdamos el tiempo Mira que te quiero tener Y es que no puedo evitar Imaginar cuando me llamas Que estaré una vez más Haciéndotelo aquí en mi cama Somos amigos con derecho y nada más Jugando a tentar De tu cuerpo soy adicto, esto para mí es un vicio Cuando me incita a ser Sin importar lo que nos diga la gente No seamos evidentes Veámonos escondidas en lugares diferentes Estoy consciente, te tiene todo el día Pero sabes que eres mía, no me sacas de tu mente Y dale mami sigue ahí Yo sé que te gusta así Siempre cerquita de ti Cuando estás encima de mí Como dice Balvin esto es sin compromiso Quítate la ropa que lo hacemos en el piso Y dale mami sigue ahí Yo sé que te gusta así Siempre cerquita de ti Cuando estás encima de mí Como dice Balvin esto es sin compromiso Quítate la ropa que lo hacemos en el piso Y es que no puedo evitar Imaginar cuando me llamas Que estaré una vez más Haciéndotelo aquí en mi cama Somos amigos con derecho y nada más Jugando a tentar De tu cuerpo soy adicto Esto para mí es un vicio Cuando me incitas a afectar Él es tu niño lindo mi amor Y yo tu nene malo A mí me das calor y a él lo tomas de la mano Él es tu héroe Yo tu villano perfecto Caperucita se quedó con el lobo del cuento Y dale mami sigue ahí Yo sé que te gusta así Siempre cerquita de ti Cuando estás encima de mí Como dice Balvin esto es sin compromiso Quítate la ropa que lo hacemos en el piso Desde hace tiempo que estamos tú y yo viéndonos Y nadie lo puede saber Sin darnos cuenta nos fuimos envolviendo Tú dime qué vamos a hacer Si quieres conmigo mami Que sea solo por un rato Que nuestros secretos sean cómplices del placer Esto es sin contrato No perdamos el tiempo Mira que te quiero tener Y es que no puedo evitar Imaginar cuando me llamas Estaré una vez más Haciéndotelo aquí en mi cama Somos amigos con derecho y nada más Jugando a tentar De tu cuerpo soy adicto Esto para mí es un vicio Cuando me incitas a pecar Team Records CB Beats Amaro el de la magia baby Ender la mente Luma de diamante La tuf Colombi, Venezuela en la casa Y dale mami sigue ahí Yo sé que te gusta así Siempre cerquita de ti Cuando estás encima de mí Como dice Balvin esto es sin compromiso Quítate la ropa que lo hacemos en el piso Roy Calderón No, no, parcero No me voy a reír No Ja, ja, ja No, no 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 Gracias.